...de 31 de mayo de 2012, adopta el siguiente acuerdo, nombrar presidente del Consejo Social... ...acuerdo 45... ...profesional, económica, laboral... ...cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidente del Consejo Social de la Universidad de Salamanca. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidente del Consejo Social de la Universidad de Valladolid. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidente del Consejo Social de la Universidad de León. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidente del Consejo Social de la Universidad de Burgos. Los consejos sociales renovados incorporan mucha de nuestra realidad social, de nuestra realidad política, de todas nuestras realidades... ...para que la sociedad esté perfectamente representada. Pero en hombres de empresa, en hombres globales como vosotros, lo que pide es que nos ayudéis... ...y que ayudéis especialmente a los rectores a abrir las universidades a las necesidades de la economía de Castilla y León... ...para que esa economía pueda crecer, para que esa economía pueda crear riqueza y sobre todo para que esa economía pueda crear empleo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!